Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport internacional y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de las 500 millas de Indianapolis porque como sabemos la Indy 500 va a abrir las puertas a sus fanáticos para esta temporada y bueno, como sabemos esta es la carrera más icónica de la IndyCar, mantiene su fecha prevista para el próximo día 23 de agosto y bueno, pero antes de hablar un poco de esta carrera, antes de hablarles de esta noticia, quiero decirles que para este año 2020 de esta edición de las 500 millas de Indianapolis voy a apostar por Fernando Alonso que como sabemos las 500 de Indianapolis es la única carrera que le queda al piloto asturiano para completar la triple corona después de haber ganado el gran premio de Mónaco y las 24 horas de Le Mansi, bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, después de la suspensión de las 500 millas de Indianapolis el pasado mes de mayo la IndyCar tuvo que reprogramar su famosa carrera para el próximo día 23 de agosto una fecha que ahora han ratificado con una noticia que seguro va a alegrar a los fanáticos que habían pensado en asistir a este histórico evento bueno, aunque parece algo precipitado tanto la IndyCar como el recinto Indianapolis Motor Speedway pudieron confirmar que el día hoy que las 500 millas de Indianapolis se llevarían a cabo con aficionados en sus graderías para ser más explícitos el trazado, este circuito americano va a dar la bienvenida a su público con una capacidad límite reducida a su aforo de su aforo total bueno, así lo ha confirmado John Douglas Valls, quien es el presidente de la pista y dice así el mayor espectáculo de las carreras se pospuso por razones de salud y seguridad debido al COVID-19 estamos comprometidos a correr la Indy 500 el domingo 23 de mayo y daremos bienvenida a los aficionados al mejor lugar de carrera del mundo bueno bueno, y además este evento en 2020 se va a disputar con un aforo reducido y bueno, esto es lo que dice queremos limitar la asistencia aproximadamente el 50% de la capacidad total también estamos finalizando una serie de medidas adicionales para mejorar la salud y la seguridad de todos los asistentes revelaremos los detalles específicos de nuestro plan integral en las próximas semanas bueno bueno, los interesados deben ponerse en contacto con este mismo trazado bueno, pese a que el Indianapolis Motor Speedway insiste en abrir solamente al 50% de su capacidad hay que tener en cuenta que esta supera a los 100.000 aficionados una cifra a tener muy en cuenta sobre todo en los tiempos de hoy en día por ello el IMS también pidió a todos aquellos que sean personas de alto riesgo a quedarse en sus hogares bueno, para los que deseen asistir a este mítico evento de este año los organizadores han ofrecido un total de 10 días para ponerse en contacto con ellos y bueno, esto es lo que se dijo queremos comunicarnos con los titulares de los boletos existentes para conocer su intención y aclarar cuántos boletos aún desean recibir bueno, y más detalles se van a saber al respecto durante las próximas semanas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao